Música Cinco días después de su designación, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón declinó a presidir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras la destitución de José Luis Vargas Valdés el 4 de agosto. Rodríguez Mondragón propuso crear una comisión de reconstrucción institucional que defina reglas para el gobierno interino y de paso a la elección transparente del nuevo titular del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. En carta, la opinión pública señaló que su elección se dio por una mayoría de magistrados, pero no fue determinada por unanimidad, ya que no estuvieron presentes los magistrados José Luis Vargas y Mónica Soto. La presidencia tiene que nacer del amplio consenso de quienes integran al tribunal y de un proceso que incluye a las voces de todas las y los magistrados que integran el pleno, puntualizó Rodríguez Mondragón. Ante la crisis en dicho tribunal, manifestó que se hace necesaria una estrategia orientada a la reconciliación de los miembros del pleno, pues la independencia del tribunal y su confianza radica en que todos sus integrantes obedezcan la ley y respeten la investidura por la cual fueron designados. Me toca estar a la altura de mi tiempo, incidir en la reconciliación y la concordia interna. Para ello, voy a dar un paso a un lado para que el tribunal camine hacia adelante, expuso Reyes Rodríguez. La mañana de lunes, el magistrado José Luis Vargas fue recibido por el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, quien garantizó que la crisis institucional en el tribunal electoral quedaría resuelta hoy. Fuentes del órgano indican que será la magistrada Janine Otalora Malasís quien ocupe de manera interina la presidencia de esta institución. Noticias TVT